Les quería comentar que este fue un vlog de mi día, el día miércoles, fue un rejunte de cosas que hice en mi día, así que bueno, acá está el video y espero que le den mucho apoyo, pueden dejar like y suscribirse, es corto, son nueve minutos y espero que les guste, comparten, dejen like, perdón, pero no tiene intro, así que la intro fue eso directamente, como ven, ahí estaba lavando los platos, después me puse a estudiar, y bueno, les quiero dejar algo que es, hagan de todo, pero el colegio, la facultad, universidad, secundaria, primaria, lo que esté en cada etapa de su ciclo escolar, es muy importante, así que bueno, les quiero dejar ese mensaje que el colegio en sí, en todas sus etapas, es lo más importante, denle atención, dedicación, porque sin colegio, no hay futuro, bueno, ahí les mostré, estaba estudiando, y les quiero dejar este mensaje que estudien, y es nada de eso, nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse y dejar like. No olviden suscribirse y dejar like. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Chico cuarak, sí, y darle like. Sí ahora él Ya no sé si es lo que estoy grabando. Ya nadie tiene que subir. No me tengo que estudiar. Lo que me gustó creo que no subiría a un edad. No sé. Ya puedo ir a un edad y medita a dudar. El problema es que yo soy muy chico por eso también. Entonces voy a estudiar con unos pacientes que no es que delante, la cabeza a dudar. como integrador y evaluativo y que nos dejan usar en la cartilla, en los libros, en internet ¿Cuál es el tiempo que estoy haciendo pasar a los fines de semana? Es el flujo que está... ¿Toman los semanas? Sí. El miércoles. ¿Cuándo metrase el domino? ¿Cuándo metrase el domino? ¿Cuándo metrase el tipo? ¿Por qué? el colegio el colegio, el deporte estudiar como necesitamos hay cosas más que hacer tener paciencia el colegio, el colegio, el colegio el colegio, el colegio, el colegio 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 y yo soy la que voy a cocinar me encanta me encanta me gusta me gusta la base y lo que les estaba diciendo después de eso tuve que ir a comprar y 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